Más famoso Guillermo Alcabiesa, va a ser esta guía. Atención por atrás, por favor, lo tenemos en una presidencial, gracias a la colaboración ciudadana que hemos localizado a la guía. La oportunidad de disfrutar del desfile será extensiva a todos los rincones del mundo. Se está haciendo gracias a la transcripción en directo, online, de esta batalla de flores. Los interesados son de... Solo tienen que conectar con la web turística de la semilla, laredoturistico.es, para ver, en fin se va a formar, si lo desean, el vídeo de la promoción de esta transcripción, con la promoción de las experimentadas voces del radio Laredo. Han pasado, han desfilado y desfilan una vez más, que ya june el secreto de Xi'an, ajedrez, al servicio de Raizol. Siguiendo el orden, han venido, vendrán, beso y pindian, la banda primaveral, la tarota maico, la party party. Bueno, y la batalla de flores lo termina. Juegos artificiales esta noche. Juegos artificiales hay en casi todos los pueblos, en casi todas las fiestas. Pero los juegos artificiales de la batalla de flores de Laredo, memorables, para recordar. y hablando del mar, de los fuegos artificiales, donde van a estar listas y hablando de la gran fiesta del norte del Cantábrico, de la gran fiesta del norte queremos anunciarles con orgullo a los laredados y a los que nos visitan el puerto del Arelo ha sido donde se ha vendido en este año el mayor número de kilos de anchoa, de bocarte que pescadores, barcos, laredanos han sido los que más han capturado del Cantábrico y que las fábricas laredanas han sido las que más anchoas han cobrado el bocarte del Cantábrico, la anchoa del Cantábrico las que fabrican en Castro, en Santoya, en Comites y en Arelo las más sabrosas de España